Muy buenos días, mi nombre es Tito Salas, estoy hablando desde el Paraíso, Caracas. Quisiera plantearles el caso de que en nuestro edificio tenemos varios años que ya no hay justo el condominio, sino una junta de colaboradores, pero ya tiene mucho tiempo. Quisiera saber hasta cuándo tiempo es legal esa figura y si es indispensable hacer una junta de condominio legalmente hablando, porque esta junta no ha convocado a ninguna asamblea de propietarios para hacerlo. Bueno, al vecino Tito Salas vamos a primero darle las gracias por habernos elegido como una opción para orientar su caso y vamos a explicarle a Tito que las figuras de colaboradores no tienen presencia en la ley de propiedad horizontal. Cuando nosotros vamos a ver cómo se regula una comunidad copropietaria, cuál es el régimen que rige en materia de propiedad horizontal, conseguimos que la administración debe ser llevada por tres entes, por decirlo de alguna manera, o tres vectores que entre los tres se hacen cargo de la administración. El primero es la comunidad copropietaria, que es como el órgano decisor, es como el congreso de todo este tema de gobernanza. Está reunido por los propietarios, bien sea reunidos en asamblea o a través de consultas escritas, por la figura de la consulta escrita justamente, donde se encarga de tomar decisiones. La figura de la junta de condominio, que es una suerte de representante de esa comunidad copropietaria y que tiene a su vez las funciones de promover y regular la vida en comunidad y supervisar la actividad de este tercer organismo, o esta tercera figura, que es la del administrador, que es quien tiene más funciones dentro de la ley de propiedad horizontal y es quien se encarga de la administración. Cuando vemos esa figura, no existen las figuras de los colaboradores, que pueden ser delegados, que pueden ser comisiones que la comunidad copropietaria pudiera designar, pero no cumplen los requisitos que exige la ley para que puedan legalmente representarlo. Y hay algunas actividades que necesitan tener juntas de condominio. Cuando nosotros vamos a abrir una cuenta en el banco, no nos van a pedir el registro de la junta de colaboradores, sino justamente un acta de asamblea donde se nombró, se designó una junta de condominios con la indicación exacta de cuáles son los cargos y quiénes son las personas que obligan a la comunidad respecto de las firmas. Para las convocatorias de asamblea, cuando no se tienen administradores, son las juntas de condominios las que legalmente pueden convocar o llevar adelante un proceso consultivo. Para llevar actividades, por ejemplo, ser demandados, ser demandantes, tenemos que tener las figuras jurídicas. Entonces, esta figura transitoria, que entiendo que en muchos casos se lleva adelante en ausencia de personas que quieran postularse, pues no tienen asidero legal e inmediatamente lo primero que tienen que hacer Tito es convocar una asamblea. Que ustedes, si tienen esta suerte de organización ciudadana, por decirlo de alguna manera, pues tomen los pasos para hacer la primera convocatoria, se constituya en asamblea, se decreta en emergencia y con base en el artículo 21, pues decidan mandar a publicar un aviso en prensa para convocar a la asamblea general de propietarios y preparar esa asamblea para que se puedan designar las figuras de la junta de condominios y también del administrador. Esperamos, Tito, que de esta manera hayamos podido dar respuesta a esta inquietud que nos envías a través del servicio de atención de casos de micondominio.com.